Conocida artista textil ecuatoriana Vanessa Muñoz presentó su nueva colección Pinto X Lanesia. Con estampados hechos a mano y diseños de retro atemporales, esta innovadora línea celebra el aniversario 108 de la firma, reflejando la parte humana, la creatividad y la historia que se teje detrás de cada prenda. Esta propuesta textil combina los básicos de Pinto con estampados clásicos y atemporales ideales para todos los tiempos, creando una colección que trae al presente las prendas más icónicas de la marca con un toque artesanal, innovador, versátil y fashion a la vez. Tiene que ser tan exacto, tan minucioso el trabajo que hacemos en la parte textil para representar lo que Vanessa hizo, que de verdad que eso es lo que más nerviosa me tuvo y me tiene.